La ciudad de La Huelta 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 Es una hacienda que se llama el Fundo de Sarconta y Guayullo, Tancani creo. Y esta es la otra familia, son los Taipis, hasta Alleguay. De Alleguay para allá, donde está la casita para allá, es ya la comunidad de Kachana, Kiyunse. Entonces nosotros estamos acá enfrentándonos contra Kachana y los usuarios, los dueños de Sarconta. Porque los de acá no llegan abajo. Sarconta y la comunidad de Ankar estarían, los tres estarían ahí abajo. ¿Tienen algunos conflictos, peleas por el agua? No, no, por el agua no tenemos. Lo único que ellos agarran, así que lo rondan para los pasos, los tapan, hacen huecos los canales. Pero no nos controlamos eso también a través de nuestros controladores de agua, mandamos rondadores. A la semana, cada 8 días, cada 4 días, viendo la escasez de agua que baja adentro, al toque hace, ya mandamos gente nosotros. Nada, nada. Nosotros abuelos ante el juicio con ellos, sí, siempre han corregido el agua. Pero, inclusive acá el caballero nos ha pedido, nos dijo, yo también quiero ser usuario. Pero, ¿qué pasaría si ese usuario adentro va a flaquear el agua? Él va a usar el agua acá arriba. Todo el mundo, los pastores van a querer tener derecho al agua. Y adentro, ¿en qué quedamos? Los que vivimos de la agricultura, porque ellos son pastoreros. Ellos ya adicionalmente harían sus chakras, entonces, ¿en qué quedaríamos? Al final ya no va a llegar agua adentro. Al final ya no va a llegar. 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 Al final ya no va. Al final ya no va a llegar. 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 Al final ya no. Al final ya no va a llegar. 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 Allí va a llegar. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.